Rubén Torres le habla a la generación 2.0 Los jóvenes no se conforman y marcan la diferencia En estos días se escuchan frases que parecen ser un clamor, sin embargo tienen un tono imperativo, por poco se convierte en coercitivo ¿Cuál es esta conocida frase? Muy sencillo, Dios sana nuestra tierra Pero si Dios como creador nos entregó una tierra limpia, sana, fértil y productiva ¿Cómo es que hoy le pedimos y por poco le exigimos que sane nuestra tierra? Estoy convencido que muchos responderán que esta afirmación se encuentra en la Biblia y lo que hacemos es repetirla Echemos una mirada al contexto de este pasaje y meditemos en todo lo que está escrito Dice, si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas O les enviaré una enfermedad, pero si mi pueblo se humilla, ora y me busca Y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración Perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo, sanaré su tierra No ignoremos que el pasaje comienza con una advertencia Si ustedes me desobedecen Y este es el problema que encontramos desde Adán hasta nuestros días Recuerde, cuando Dios nos entregó la tierra, lo hizo todo bello, hermoso y productivo Nos encargó la responsabilidad para administrarla eficientemente Al paso del tiempo, el ser humano no ha sabido valorar el regalo de la creación La hemos tratado desmedidamente y en muchos casos la hemos sobreexplotado y depredado Haciendo que toda la creación sufre Por ejemplo, por la contaminación Problema en la que estamos involucrados todos sin distinción alguna El solo hecho de usar medios de transporte que usan carburantes y combustibles Se genera emanación de gases tóxicos que día a día afectan la tierra que evitamos Y luego le decimos a Dios que lo sane Nos encargó la buena administración y no hemos cumplido En esas condiciones le pedimos que sane nuestra tierra Lo único que logramos es mostrar nuestra voz de protesta Es como si le dijéramos a Dios Tienes la culpa de entregarnos la tierra Lo arruiné y tienes que sanarla Pidamos perdón a Dios por esta ofensa Tienes la culpa de esto Trillaーム Tienes la culpa